Buenos días, todo preparado para empezar a preparar el pan sin gluten que podría ser también con gluten. Aquí tengo una cazuela donde lo voy a preparar en mi horno. Luego tengo agua, vinagre, aceite, mix de pan de echar, trigo sarraceno, levadura y dos claras de huevo, por supuesto sal. Empiezo con ello. Primer paso, montar las claras con la mariposa. La reservamos. Sin lavar el vaso ponemos agua, vinagre y aceite y mezclamos. Añadimos la levadura y mezclamos. Finalmente añadimos las claras, la harina panificable, el trigo sarraceno y la sal. Hemos mezclado y ahora amasamos 5 minutos. Acabada la masa, vamos a formar el pan. Bueno, ahora estamos sacando la masa del vaso. Está sacando mi hija y vamos a formar el pan. La manta está untada con aceite. Se saca muy bien y la masa es durita. Ahora vamos a ir plegándolo y le vamos a dar forma como de hogaza o pan alargadito. Con las manos bien untaditas con aceite le vamos a dar o bien forma de bola o bien forma de pan alargadito. Dale la vuelta, la parte lisa y lo vamos como a afinar un poquito así alargadito. Y ahora ya lo vamos a poner en la olla que la tengo previamente untada con aceite. Ahora espolvoreado de trigo sarraceno y tapado. Continuamos. Lo tenemos en el horno. Siempre calentar y ahora simplemente 45 minutos a 220 grados y listo. Destapada la olla y pan acabado. Mirad qué os parece. Bien. 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 Bien.